¿Qué pasa con el señor Moreno? La semana pasada, de martes a viernes, estuve en la audiencia y después fue de lunes y miércoles. Qué bueno que ayer, este miércoles, fueron los alegatos donde se buscaba la culpabilidad del señor Moreno. Y por supuesto, sí, estoy desconforme. Siempre se lo di a conocer al señor fiscal González. Desde el primer momento que me presenta la causa, no se la acepté y se la venía diciendo, se la venía diciendo. Ya lo había aclarado adelante del otro juez, el que estaba, buscaba la culpabilidad y que absolvió al señor Lupi. Y bueno, se lo di a conocer también adelante de ese juez, de que yo no estaba conforme con la causa, como estaba armada. Y siempre dije que estaba armada porque así me daba a entender cómo se venían presentando las cosas. Y ahora con la audiencia esta, bueno, se tuvo la oportunidad de escuchar a la palabra del doctor Sandoval, que en su momento, en algún momento, antes de que tenga las gracias a mi mamá, tuvo una discusión, una consultoria ahí con el señor Barroso por el mal funcionamiento del ascensor, o de los ascensores, en realidad, explicaba ahí el doctor Sandoval, en donde teóricamente había formado parte, y estaba formando parte como testigo directo, el fiscal Cretón, que fue el primer fiscal que tomó la causa al momento de pasar eso con mi mamá. Pero después el fiscal se desentiende la causa y se la entrega al doctor Fidel González. Entonces ahí yo dije, bueno, esto está armado, porque no lo pueden manosear así. Porque de arranque se me presenta, voy a ver al fiscal que entendía la causa para poder conocerla y para entender que me explicaran por qué y cómo había muerto mi mamá y me explicaron eso, de que, bueno, la causa la tenía, desde el primer momento la había agarrado el doctor Cretón y después, por ser testigo directo, no podía participar en la causa. Entonces se la había dejado a Fidel González. Pero bueno, se pudo conocer que cuando declaró el doctor Sandoval, dice, bueno, tuve un altercado, una discusión con el señor Barroso, lo cual estaba el doctor Otárola y Cretón a mi lado, y yo lo llamo a Cretón, lo escuchaste, y Cretón se niega a ser testigo, le dice, no, yo no escuché, no vi nada, no sé nada. Entonces, hay mentira desde el primer momento. Y bueno, sigo sosteniendo con más firmeza que la causa fue armada y fue manoseada. Yo, con las declaraciones que he hecho, y lo aclaro, yo no es que esté defendiendo Moreno, yo no estoy defendiendo, lo dije desde un principio también, no soy quien para sumar o restar. Solamente quiero confiar en la justicia y que la justicia será la que tome la decisión o sabrá si tiene culpabilidad o no, que será absuelto. Pero, solo se dice con firmeza, con más firmeza ahora, de que él me es responsable, porque en la audiencia que se tuvo en contra del ingeniero Lupi, el ingeniero Lupi lo pudo demostrar que él no tenía responsabilidades. ¿Por qué? Porque lo pudo demostrar con mail que él presentó y nota escrita que él le mandaba tanto como al señor Barroso, como a Solitro, como a Vallejo, como a otra gente del Poder Judicial de Rawson, de la provincia, o sea, gente del Poder Judicial de la provincia que está en Rawson trabajando, que son autoridades más que acá. Y esas autoridades, tanto desde el Poder Judicial de Esquel como de Rawson, no tuvieron en su momento la amabilidad de presentar todos los materiales que en algún momento pidió el ingeniero Lupi para poder arreglar y poner en condiciones a los ascensores o al ascensor que desgraciadamente es donde cae mi mamá. Es así. Si Moreno queda absuelto, no queda nadie. O sea, no sé, cayó un pajarito, cayó, no sé, murió un gato ahí adentro, murió un perro, no sé. Bueno, hoy los animales, por suerte y para ellos, hoy hay alguien, un ente que por supuesto reclama por el derecho de los animales, pero hoy yo estoy reclamando justicia por mi mamá y si Moreno queda absuelto y no sigo peleando por la causa, eso quedaría nulo. Como que no murió nadie, no pasó nada. Pero por supuesto también digo de que, hoy se lo decía a un medio también periodístico, seguiré peleando y lo voy a seguir diciendo de que, y lo voy a decir siempre, capaz que no lleguen a sentarnos en el banquillo a, tanto al fiscal, el fiscal va a ser, el tema va a ser, tanto el fiscal, el señor Barroso y Solitro, Solitro, Vallejo, Cretón, todo lo que, porque cada uno sabe la responsabilidad que tenía ahí. Y sabe, y más de uno lo está encubriendo ahí. Como en este caso sería el fiscal, y no tengo problema decirlo, el fiscal González, para mí lo está encubriendo a las autoridades del Poder Judicial de Esquiel, como de Rawson también. Porque, no sé, no se necesita tener mucho estudio, entender mucho en la causa, para poder darse cuenta, por todo lo que se ha escuchado, que esas personas tienen responsabilidad. Y le voy a decir siempre que esta persona, mientras estén escribiendo, si esto queda así, en cero, van a estar escribiendo, y van a estar, escribiendo en sus manos, van a estar, de por vidas sucias, con la sangre de una víctima. Van a tener en sus manos, van a escribir, y... Y desgraciadamente para ellos, no sé, creería que no están viviendo, durmiendo tranquilos, porque ellos saben que tienen responsabilidad de una muerte de una víctima. No es que atropellaron o pisaron un perro, un gato, no sé, un pajarito, no sé, una mosca. Hay una víctima, y esa víctima era inocente, no fue a buscarla muerta, no fue en contra de ellos para, quiero decir, no actuamos en defensa propia. Fue una víctima, inocente. ¿Cómo? ¿Cómo en ese momento cayó mi mamá? Podía haber caído un fiscal, un juez, un abogado, cualquier ciudadano común del pueblo que va diariamente, y han ido diariamente a hacer trámite a ese edificio. En ese edificio, si hablamos de empleados, no sé, yo nunca escuché un número exacto, ni exacto ni estimado tampoco, pero yo, conociendo los años que me tienen, es que él calcula que debe haber un mínimo de 200 empleados ahí adentro. Si es que, creería que me estoy quedando corto. Y si a esto le suma el ciudadano común que diariamente va, entra, sale, entra y sale, a hacer trámite, claramente tendrían que estar pasando las 500 personas por día ahí. Y el Poder Judicial tendría que velar por la seguridad del pueblo, del ciudadano común. Y lastimosamente no lo hicieron, no tomaron las responsabilidades de las fallas, del manejo del edificio, del mantenimiento. No tomaron responsabilidad de nada. Mi mamá tuvo que llegar a morir para que el señor Barroso se entere que Moreno no tenía un título o un algo que le acreditaba como que él era técnico auxiliar en ascensores. Y teóricamente Moreno ganó un concurso para llegar a tener un puesto de ese. Y ese concurso lo ganó con gente que tendría que haber inspeccionado ese concurso, gente del Poder Judicial de la provincia. Y si vamos hablando un poco mal y pronto, Moreno como que entró a dedo entonces. Y entonces a todo eso hay gente desde ese entonces, desde que Moreno entró o ganó ese concurso, ya esa gente que lo mete a trabajar a Moreno y le da el visto bueno como ganador del concurso, ya esa gente también pasa a ser responsable. Porque no tuvo la amabilidad de exigirle a Moreno a que presente un título, un diploma, a ver a dónde estudió y resulta que hoy por hoy saltan y averiguan si existe y ese título no existe. Pero en su momento el Moreno se presentó de palabra y dijo Yo soy técnico auxiliar y el Poder Judicial de la provincia, las autoridades de Rawson, lo aceptaron como técnico auxiliar sin exigirle algo que se le dé el visto bueno. Y bueno, ahí están las consecuencias. Por supuesto que yo sí estoy pasando necesidad y necesito trabajar y capaz que sé hacer el trabajo. No digo que Moreno no lo sabía, capaz que tenía idea. Pero si yo por necesidad, si o sí necesito conseguir el sustento diario para mi hijo, para mi familia, quizás será algo más vale que yo voy a decir, sé. Y bueno, por ahí si me salen mal las cosas es porque pasa a ser culpa mía también, sí, pero también parte del que me dio el trabajo o me tenía que inspeccionar, como a Moreno en su momento lo tenía que haber inspeccionado a cada trabajo, el arquitecto Ferretti también es, yo lo tomo como culpable porque un arquitecto es un profesional y aparte él está a cargo del edificio por parte del Poder Judicial de la provincia y el Poder Judicial de acá de Esquel. Y si vamos al caso, el señor se ha hablado de protocolo. Me hablaba de protocolo, creería que, o tengo entendido que un protocolo se arma en conjunto con un equipo de gente, de profesionales, de lo que sea. Pero si vamos al caso, Moreno todavía está haciendo, se está buscando la culpabilidad de Moreno y si vamos al caso y me hablaba de protocolo, es como que Moreno armó su propio protocolo, hacía el trabajo él, se inspeccionaba él y todo él solo. O sea, el directorio del Poder Judicial de Esquel, el profesional que sería el arquitecto Ferretti. O sea, estaban pintados ahí. Estaban como para calentar asientos y a fin de mes cobrar su buen sueldo. Para mí es una vergüenza lo que pasó y lo que sigue pasando y va a seguir pasando hasta tanto el fiscal no me muestre lo contrario, de imputar a los verdaderos que tendrían que estar ahí sentados en el banquillo.